¡Ey! ¡Qué pastor! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, seguimos aquí en la mina de Galar Donde llegamos en el episodio anterior Con los Rolicolis, con... Bueno, con los Rolicolis, básicamente Es el Pokémon de la cueva, tío, el Pokémon de... bueno, de la mina El Pokémon de la mina de Galar es el Rolicoli ¿Por qué es el Pokémon Carbón? Es el Carbón hecho Pokémon, básicamente Y bueno, también aparecen Timburs, aparecen Sobat, aparecen Robenroll Se aparecen Digletch, por aquí Y aparecen Operarios, Operarios, bueno, con Pokémon de... Ah, bueno, Pokémon de... Voy a dejar de decir cuál, tío, con Pokémon de la mina Con Pokémon de la mina Por cierto, ese Pokémon, mira, ahora está la imagen parada Esa es la evolución de Rolicoli Eh... No sé No sé si se puede llegar a alcanzar, la verdad Si vas corriendo detrás de él Yo lo he intentado, con el primero Y la verdad es que no lo he conseguido Pero no tengo ni idea de si se puede llegar a alcanzar o no Quería trapar el Sobat, pero bueno Vamos a luchar contra este hombre Operario Genaro Que no he leído lo que he dicho Pero vamos, que me da igual Va con Rolicoli Y nosotros vamos con... Nuestro Shooter de confianza Shooter que algún día será Dreadnought Y será mejor Pokémon que ahora, la verdad Vamos con pistola de agua Y a reventar a este Rolicoli Y va a intentarlo Vale, mitad de vida, bien Bien Vale, me sirve La caja que no me quita mucho, por favor Vale, no me quita mucho, perfecto Perfecto, vamos a ver si también Rookie D sube al 18 A ver si evoluciona al 18 Sería lo suyo Y si no, pues nada Pues ahora lo que se pueda, tío Ya está Tampoco hay más Rabut al 19 Jumper al 16 Rookie D Está a nada de subir al 18 De verdad Nitro Carga Vale, Nitro Carga ya Me mola más Me mola bastante más Voy a hacer las Quads por si acaso Pero me mola más Porque este Pokémon es físico Es que Rabut es físico Jumper suba al 16 No aprende nada Pues nada ¿Qué dices? ¿Por qué no aguanto con vosotros Cuando más os necesitaba objetos míos? No sé de qué está hablando este hombre Vamos a coger esto que es Botas gruesas ¿Esto para qué? Anula los efectos de aquello Que se coloca a los pies del Pokémon Para obstaculizarlo Como las trampas ¡Hostias! Este objeto es nuevo, ¿no? Este objeto a mí no me suena de nada Botas gruesas Vale, para eliminar las trampas rocas O las ¿Cómo se llaman? Las trampas estadas venenosas Trampas venenosas No creo que se llame Las púas tóxicas Joder, las púas tóxicas Las púas Será para eliminar las púas Las púas tóxicas Las trampas rocas Todo ese tipo de 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 púas, ¿no? De De alteración Del terreno Vamos a decir Tenemos a Wobat Vale, este es Wobat Wobat es La evolución, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser Vamos con Mordisco Espero no matarlo Es psíquico volador este Pokémon El Tornado Ojo al Tornado, ¿eh? Ojo al Tornado que no ha estado mal Vale, Mordisco no lo mata Lo deja en rojo Perfecto para que yo lo capture Evidentemente este Pokémon Tampoco lo vamos a llevar en el equipo Pero si lo podemos capturar Pues eso que nos llevamos Porque además ganamos experiencias Que al final las capturas, tío Aunque sea un Pokémon de otras generaciones Y que ya no vaya a utilizar y tal Pero Oye, esa experiencia que ganamos, ¿no? Y son más Pokémon que registramos en la Pokédex Y todo eso, ¿no? Que después Siempre suele haber durante la historia Alguno que te dice que Si llevas no sé cuántos Pokémon vistos O no sé cuántos Pokémon atrapados Pues te dedica al objeto Entonces Es importante también ir atrapando a estos Pokémon Aunque yo no los vaya a utilizar Pulimento Aumento a la velocidad Vamos a quitar la pantalla de humo Vale, vamos a quitar la pantalla de humo Y vamos a meter pulimento Que creo que puede ser interesante Rooki B al 18 Evolucionará Sí, ahí lo tenemos Rooki B que va a evolucionar Y va a estar un pasito más cerca De convertirse en Corviknight Ahí tenemos la evolución No sé si la evolución Seguirá siendo volador puro Pero aquí lo tenemos ¿Veis que pierde el amarillo? Que tenía Se queda en ese azul y el negro Y ya este pues Se ve que va Que va tirando a Corviknight Claramente Corviscuir Corviscuir se pronunciará No sé la pronunciación la verdad Corviscuir 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 No sé Su inteligencia le permite Servirse de objetos Por ejemplo Recoge y lanza piedras con las patas O utiliza cuerdas Para atrapar a su oponente Es Volador puro Sigue siendo volador puro Y este es Wobat Este es Wobat Que no tiene mucho más Vamos a enviarme a la caja del PC Y listo Vale Pues Wobat atrapado Y todos contentos Sigamos por Esta mina Ojo Aquí tenemos al Al pelo blanco este Ojo al pelo blanco este No sé cómo se llama ¿Tenías intención de pasar por aquí? Pues yo que tú me lo pensabas dos veces Todo entrenador que tenga estrellas Deseo en su haber Se las verá conmigo en combate Iba a pasar completamente de él Pero no, no Hay que combate Tú Eres el aspirante recomendado por el campeón ¿Me equivoco? Qué ridículo es El prestigio del presidente de la liga Es mucho mayor que el del campeón Para que tú me entiendas Te doy mil vueltas Porque me he elegido él Y no el PLLS Aún estás en pañales Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad Mocoso Vamos a combatir contra este tío Que no sé cómo se llama Berto Entrenador Berto Vale, me he dado cuenta De que no he cambiado De De Pokémon Y que voy con el Chihutel Tendría que haber puesto a Rabot Pero bueno, da igual Mira, me saca un Solosis Así que perfecto Porque tenemos Mordisco Tenemos incluso la Vendetta Pero creo que voy a ser más rápido Sí, somos más rápidos Pues Mordisco Y Solosis Que va a aguantarlo Vale, va a aguantarlo Pero al siguiente cae Voy a dejar que tu Pokémon Se luzca un poco Sí, sí Lo que tú digas Oh, retrocede Venga Solosis Hasta luego Hasta luego Venga, venga ¿Algo más que decir, Berto? ¿Algo que decir? Flipado Este tío es un flipado Un flipado importante No hace ningún comentario Me va a sacar a Gocita Otro Pokémon tipo psíquico Podría seguir O podría ir con Cizaún Ir con Cizaún No es mala idea Incluso podría ir Con Corbiscuir Corbiscuir Como se pronuncia Que tiene que ver Y os atacar a ese tipo siniestro Voy a ir con Cizaún Que es tipo siniestro Y ese Gocita Pues seguramente tendrá Algo de tipo psíquico O una No va a tener psíquico Pero sí Confusión O algo así Y con Con Cizaún No va a poder atacarme Con eso Vamos a tirar De Alarito También podría haber hecho Lenguetazo Destructor Destructor Me va a quitar poco Porque este Pokémon Es especial Evidentemente Vamos a quitar bastante Le vamos a bajar El ataque especial Bueno Tenacidad ¿Qué hace? ¿Qué hace tenacidad? Ah Aumenta mucho El ataque especial Yo se lo bajo Y él se aumenta mucho Me parece perfecto Me parece perfecto Voy a tirar de Lenguetazo A ver si lo paralizamos A ver si paralizamos Y el último turno Tiramos otro Alarido Vale No hemos paralizado El aumento de ataque especial No le ha servido de nada Porque Me he vuelto a hacer un ataque físico Y de un Alarido Va a caer ¿Por qué es más rápido ahora? Tenemos la misma velocidad Misma velocidad Tío Bueno pues Con Ciza afuera Nos podríamos haber ahorrado Ese último golpe Si lo hubiese paralizado De Lenguetazo Pero no ha habido suerte Vale Con Ciza afuera Y le queda uno Atena ¿Qué es eso? Ja ja No tengo ni idea De que Pokémon es ese Voy con Raboot Por si acaso Porque es el Pokémon Más fuerte que tengo No tengo ni idea De que Pokémon es ese Pero ni idea ¿Pero qué he estado haciendo? En fin Mejor acabar con esto de una vez ¿Esto qué es? No tengo ni idea De que es eso Tipo Ada ¿Pipo Ada quizás? Atenda Ni idea de qué Pokémon es ese Vamos con Nitro Carga Vale Lo hemos quitado bastante Es neutro Confusión Vale Es psíquico A ver Y no digo que sea psíquico Por la confusión Digo que es psíquico Porque me he sacado Antes un Solosis Después un Confita Y ahora me saca esto Entiendo que va a ser psíquico Vale Entiendo que este Pokémon Con también psíquico Vale Bueno Ya veo No lo has hecho nada más Aunque no creas que he combatido Con toda mi fuerza Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Berto Sí, sí Venga Flipado Me retracto de lo dicho Parece que no eres un completo inútil No obstante Me voy a grabar en la memoria Tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos oficialmente Seré yo el vencedor Ahora no me hagas perder más el tiempo Ya tengo todas las estrellas Y deseo que había aquí Así que con tu proviso O sin él Me retiro Se han llevado todas las estrellas Eseo ¿Por qué? ¿Para que no las cojan los demás? ¿O qué? Un poco feo eso, ¿no? Un poco feo eso Este tío no sé muy bien De qué va Pero bueno De momento Pues habrá que ir venciéndole Cuando nos encontremos Joder y ya está Vale Hemos salido de la mina Parece que llegamos ahora A la ruta 4, ¿eh? Sí Efectivamente Ah, mira Esta será la hermana, ¿no? Claro Claro Mira Cúrame, anda Sí, sí, sí Cúrame Vale Bien Y entramos en nueva ruta Ruta 4 Y ahí vemos ya Ojo El primer estadio El primer gimnasio Ojo Ojito Ojito a eso Pasando del campamento Vamos a pillar algunas vallas aquí A ver si me deja Vale Vamos a sacudir otra vez más Vale, vale Y para, para Así estamos ya perfectos Venga, pilla todo lo que ha caído Y ya está Mejor llevarme esto Que A que se caiga un Pokémon Y me quita la mitad Polvo de energía Eh, restaura 60 PS Vale Es una Como una superproción Anda, ¿eso qué es? Hostia, ¿has pensado que era un Pikachu? O no sé, un Pokémon nuevo O algo, tío Es una niña vestida de Un Pikachu No veo ningún Pokémon por aquí No, espérate Sí, sí, sí Sí que veo ¡Sí que veo! ¡Miaud Galar! Un Miaud Galar, tío Es rarísimo, tío El Miaud Galar Es rarísimo, tío Vale, 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 vale Eh, ¿qué tipo es? No lo sé Me aparece como capturado Claro, porque tengo el Miaud Normal Pero Pero no, no, no A ver, el Miaud Galar No lo he capturado Eh, ¿qué tipo es? Es tipo siniestro, ¿no? Me pone que es eficaz El mordisco y la vendetta ¿Seguro? Voy a tirar de pistola Agua de todas formas, eh Yo diría que este Miaud Es tipo siniestro De momento vamos a ir tirando Pistola Agua A ver qué tal Arañazo Vamos a tirar otra pistola Agua ¿Con otra pistola Agua La adoptamos en amarillo? Sí Vale Y lo vamos a capturar A Filagardas Este Miaud es rarísimo Y por lo visto Miaud tiene Como una variante Que no es Persian Pero es como una evolución También de Galar, ¿no? Como Farfetch O como O como Zizahun, ¿no? Es un poco raro Es un poco raro A ver, captúrate Vale Se atrapa Miaud de Galar Y ojo Miaud Porque tiene una de formas, tío Tiene el Miaud normal El Miaud de Alola El Miaud de Galar El Gigamax este de Miaud Miaud Está como Pikachu, tío Están a tope Los dos Mote de Miaud No Quiero ver datos de Miaud Es tipo Tipo a cero Tipo a cero este Miaud ¿Qué dices, tío? Tipo a cero Miaud Guau, guau, guau Vale, pues aquí está Este Miaud de Galar, tío Bastante Bastante raro Bastante raro, la verdad Vamos a Enviar la caja del PC Es que añadirlo al equipo ¿Qué podría quitar yo Para vender al Miaud? Es que es muy raro, tío No, no, no Miaud, lo siento Mira, lo siento Te vas al PC Lo siento mucho Si algún día juego Pokémon Escudo Quizá tenga un Miaud de Galar Pero ahora no es el momento Este Pokémon creo que es conocido, ¿no? Sí, este es un Punkaboo Este es un Punkaboo Este No sé si es de quinta generación O de sexta No lo sé No es un Pokémon que yo conozca demasiado Pero Pero no es nuevo No es de esta generación Sombra Bill Vamos a darle un mordisco No sé si es Fantasma No sé ni qué tipo es Imagina lo que planta Por eso de que es una carabaza, ¿no? Y Planta Fantasma, ¿no? Tiene pinta de ser Planta Fantasma No tengo ni idea Vale, me hace Sombra Bill Nos curamos aquí con Valle Aranja Que se le había dado yo antes A los Pokémon que no tenían objeto Y de otro mordisco Lo vamos a dejar En situación de captura Básicamente Recogida Ha encontrado una Valle Aranja No me jodas, tío ¿Qué dices? Pero con recogida Ni que mierdas ¿Qué ha recogido? ¿La Valle Aranja que yo he utilizado o qué? Si Si se lo ha comido Chutel ¿Cómo se lo ha comido después este tío? O lo ha encontrado así de casualidad Durante el combate No entiendo Bueno Bueno Parece que es la primera captura complicada que tenemos No, y encima me he tirado ahora No, no, ahora Este Ponkabu Ojo, eh Este Ponkabu Ojo Le voy a meter un mordisco, eh Mira, te voy a meter un mordisco Si te mato te quedas ahí, eh Si te mato te quedas ahí Trenadoras otra vez Es un poco tonto También Vale, no lo matamos Lo dejamos en rojo Se va a curar y se va a quedar en amarillo, ¿no? Seguramente Vamos a ver Sí, efectivamente se queda en amarillo Pero bastante mejor que antes Voy a tirarle una Super Ball Porque estoy viendo que es un Pokémon un poco pesado Vamos con Super Ball Uno Dos Tres Y capturado Ponkabu Que creo que es planta fantasma No me da mucho caso tampoco Que no conozco demasiado a este Pokémon Pero creo que sí Vale, Zigzagoon al dieciséis, eh No sé a qué nivel Creo que Zigzagoon evolucionará al veinte Seguramente al Ainu Y efectivamente Pokémon calabaza fantasma Tanta Vale, pues ahí está A la caja A la caja del PC Y seguimos Un Jumper No, no me interesa el Jumper Va, a ver No es que no me interese el Jumper Es que ya tengo un Jumper Elip Strike Eh, tú que haces aquí Tú que haces aquí Venga, vamos a capturarlo Pokémon de tercera generación evidentemente No hay mega evoluciones Así que Manectric aquí en este juego Pues no es tan fuerte No es tan fuerte Vamos con... Puff Puff, puff, puff Pues no sé con qué ir, eh Voy con Raúl No voy a ir con Chuttle Porque estoy por eléctrico Y como me he metido un Impact Treno O algo de eso Pues seguramente me reviente ¿Qué me hace? Ataque rápido No me digas que tiene electricidad estática Parece que no Parece que no Pero yo voy a tirar Asquad por si acaso Ataque rápido otra vez No tiene electricidad estática Elip Strike Pensaba que sí Voy a tirar a otro Asco Si en principio no debe morir En principio No, pero sí Pues se lo he reventado Ha sido sin querer, eh No, elicoli sube el 16 Vale Ha sido sin querer No tenía intención de hacer eso Voy a curar A ver, voy a curar Vamos a hacer esos dos combates No sé si habrá algún combate más Y después nos metemos un poco Con el tema de capturas Porque si no La perdemos mucho tiempo, tío Con las capturas Vale, sí, sí Ya me queda como para Pueblo Yolo De hecho podría tirar a Pueblo Yolo Y olvidarme de toda esta gente Pero vamos a hacer los combates Ya que estamos Vamos a ponernos en primeras Vamos a ponernos a Jumper, tío Voy a ponerme a Jumper Que hace tiempo que no la utilizamos Y voy a darle una vallaranja A Shooter Vale, que ha perdido la que tenía Porque se la he comido, vaya Vale, vamos a combatir ¿Qué? Me he traído a mis Pokémon Al campo para someterlos A un entrenamiento intensivo Vamos a ponerle el broche Con un combate Pues no me lo digas Claro que sí Venga, crea Pokémon Eugenio Te desafía Va con una Sanabon Saca Meowth ¿Es Meowth de Galar? Sí, es Meowth de Galar Meowth de Galar Que hemos visto que es tiempo a cero ¿Cómo voy a hacer Con lo que tengo yo ahora? Eh, poquísimo Poquísimo, poquísimo Voy a tirar de... Bueno, si es que Solo puedo tirar de Raúl, tío Que es fuego y es lucha No es lucha No sé si la última evolución Es tipo lucha, la verdad Pero a mí me encajaría perfectamente También consigo que Yo creo que se le podría haber metido A otro tipo Que ya los fuego lucha Están muy vistos, eh Los fuego lucha Están muy, muy vistos Vamos a tirar de Nitrocarga Y en principio Este Mirago va fuorísima Vale, bien Va fuorísima Me subo a la velocidad además Así que, bien ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene por ahí? Jumpersual 17 Sidot Sidot en principio Será un Sidot normal, ¿no? A mí no me suena nada A un Sidot Galar, eh Creo que si hubiese sido Un Sidot Galar Lo habríamos visto Vamos a... Por este Sidot Y de un picoteo En principio Lo vamos a reventar Efectivamente Es un Sidot normal No hay Sidot Galar Que oye, molaría Un Sidot Galar, eh Sidot Galar, tío Podría molar Podría ser interesante La verdad Bueno, Sidot fuera De momento no hay Sidot Galar Ni Sidot Galar Ni nada Y el último es Butterfree Que no hay Butterfree y Galar Pero sí que tiene un giga de max Butterfree Bicho volador Seguimos con picoteo Somos más rápidos Sí, somos más rápidos Picoteo Lo va a aguantar seguramente Porque es un Butterfree No, pues no lo aguanta Pues hasta luego, crack Adiós, Butterfree Y... A seguir subiendo de nivel Claro que sí Pues como debe ser Vale Tiene Pokémon Eugenio Ha perdido Y yo pensaba que mis Pokémon Estaban en plena forma Pues igual lo estaban Pero... Pero los míos Estaban en mejor forma ¿Eso es un Electrike? Sí, es un Electrike Y eso es un Viaduz Galar Que está viniendo por mí A toda ocia Ahora, quiero combatir Picastia Que soy igualito que Picacho Se veía claramente Que no eras un Picacho Pero... Si tú quieres vivir en tu mundo Pues... Pues adelante Os digo una cosa Me tendría que haber imaginado Que esto era un Picacho Que iba a tener un Picacho Pero bueno, da igual No creo que haya mucho problema En vencerlo con Jumper Tampoco tengo nada Para los tipos eléctricos Para los tipos eléctricos Lo único que hay es el Tierra Y ahora mismo no tengo nada De Tiempo Tierra Así que nada Tirar de Rapidez Bola a Voltio Bueno El Picacho está molestando Y tal, pero bueno Tiramos de Rapidez Otra Rapidez más Y creo que va a hacer falta Incluso una más Creo que esta Rapidez Que va ahora No muere Golpe crítico Gracias Pikachu Muy necesario ese crítico Y Rapidez lo mata Vale Bien, bien Nos ahorramos un turno Nos ahorramos un turno De que Pikachu golpea otra vez Con un ataque rápido Rolico le que sube de nivel Y listo Pika Vamos a ver No, no te hagas al Pikachu Porque no eres un Pikachu Vamos a ver Si es que se ve claramente Que no eres un Pikachu Hemos visto un entrenador O he visto yo Un entrenador por ahí Cambiemos el primer Pokémon Vamos a poner a Rolicole Vamos a poner a Rolicole Venga Me apetece ver a Es que Iba a poner a Rolicole Pero a ver Si me saca un Meowth El Meowth revienta a Rolicole Si me saca Claro, pero Había bichos por aquí también Venga, venga Sí, sí Vamos a dejar a Rolicole Que había Pokémon de tipo bicho por aquí Mira, aquí hay una Pokéball Amuleto Se reduce la probabilidad De que se acerquen Pokémon salvajes Y no lleva el primer Pokémon Bueno, ya sabemos Cómo funciona el amuleto Y sabemos cómo funciona Este Meowth de Valadar Que parece un poco ofensivo Parece un poco ofensivo No, viene por nosotros Nivel 16 Por favor, déjame huir Por favor, déjame huir Tío, de verdad Es que me lo he visto aquí de lejos Gracias Gracias Pues me he llevado 30 de De daño De daño básicamente Ha sido un poco gratis Voy a curar a Voy a curar a Rolicole, tío Me apetece usarlo Y total Tengo aquí pociones De sobra Venga Cúrate Y seguimos Seguimos por aquí Esto es un Meowth Un Electrike Tío, tío, tío Tío Que se embalan aquí los Pokémon Que flipas Pasando Electrike Si antes nos ha capturado Paso de capturar ahora Paso, paso, paso Paso, pero no sé si me va a dejar huir Gracias 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 y menos mal Vámonos 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 Por favor Hay bastantes entrenadores aquí Hay otro ahí con traje de Pikachu Llevo cinc... ¿Cómo? Llevo cincuenta años criando Pokémon ¿Has venido a estudiar mi método? Aquí O este tío es un flipado O hay Un fallo De guión ¿Cómo que lleva cincuenta años? Aquí Aquí falla algo O el tío este Se ha flipado Diciendo cincuenta años O es que hay un error No sé cuál de los dos es, eh Pero Me parece curioso Bastante Electra No sé qué voy a poder hacer Contra este Electra Voy a traer el tantiario De momento Ataque rápido Bueno, ataque rápido No me va a quitar nada La cosa es Le voy a quitar yo a él Algo Sí, 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 sí Sí, sí Me la voy a jugar con una pedrada Ataque rápido de nuevo Me quita mierdas Y la pedrada A ver, me la he jugado A ver si son cinco, ¿no? Dos Vale, pues de dos ha caído De dos ha caído, tío Perfecto Perfecta esa pedrada de Rolly Colly Jumper sube Chihotel también Los dos al dieciocho Y tenemos ahora un Lotad Lotad planta agua Lotad planta agua Con Rolly Colly Evidentemente no voy a seguir Podemos tirar de De Corbisquir O Corbisquir No sé la pronunciación Cómo será Corbisquir, ¿no? Sí, Corbisquir Bueno, no sé La verdad es que Corbisquir Que es la última Y que Espero que llegue dentro de poco Lotad Picoteo y fuera En teoría Sí, ¿no? Sí, 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 sí Venga, hasta luego Gracias por participar Algo más Subida de nivel de Zizabum Y no Bueno, igual no llega a 50 Vale, vale, vale Simplemente este tío Era un flipado No era un error Ya me extrañaba, eh Ya me extrañaba Que en Frick se colase con eso Aquí tenemos Puñados de polvo de energía Y un objeto por ahí Por favor Me dejáis en paz Caramelo raro Por favor, por favor Por favor Madre mía, madre mía Cantidad de épocón que hay, tío Eh... Déjame, déjame Venga, quédate aquí Contra el muro Pico afilado Vale, esto para las atacadas Es de tipo volador O sea, vamos a dar Rápidamente A nuestro compañero Corbisquir Le vamos a quitar la vallaranja Vamos a ordenar esto Vale Y vamos a Intentar pescar Sí, venga Vamos a intentar pescar A ver si pescamos Al pez misil este, tío Que no sé qué nombre tiene Ojo Vale Dime que no es un Magikar, tío A ver, un Magikar no es Un Magikar no es Pero tampoco es lo que quería Nivel 14 Déjame huir Me deja subir a la segunda Combustible Tengo que mirar la habilidad De combustible, tío Porque pensaba yo Que era cuando se quemaba Pues no Pues parece que es Cuando me hacen Un ataque especial, eh Parece que es Con un ataque especial Vamos a mirarlo Eh Voy a quitar Rolikoli de primeras, tío Es que Voy a quitar Rolikoli de primeras, tío Porque es que es un Pokémon lento Y para Pokémon salvajes, tío Es que no puedo huir Es que no me deja huir Rolikoli ¿Qué habilidad tienes? Eh, por cierto Voy a mirar también La habilidad de Cizagún Vale, Cizagún Tiene recogida Tiene recogida Lo que pasa es que tiene Yo le he puesto el pañuelo seda A ver, creo que es más rentable El pañuelo seda Que la recogida, eh O no Porque tiene más ataque especial Que físico este Bueno, no lo sé Eh Bueno, aquí tiene recogedolas Esto lo sabíamos ya Combustible Vale, si le alcanzo Movimiento de tipo fuego o agua Le sube muchísimo la velocidad Ojo Ojo a eso, eh Vale, aquí tenemos Mar llamas, evidentemente Vista lince Tiene Corviskir Que no sé si es lo que tenía Creo que sí Y chiste tiene caparazón La rebusta coraza que lo protege Bloquea los golpes críticos Uh Vale, 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 vale Pues hemos hecho así Un repaso rápido de habilidades Sigamos Sigamos con nuestra aventura Sigamos en nuestro camino A Pueblo Olluelo Y tenemos a Mira Con un traje de Eevee, tío Bueno, referencia total a Let's go, Pikachu E Eevee De hecho hay Hay bastantes referencias A Eevee Y desde que salió El Pokémon Let's go Eevee está teniendo Bastante más importancia Esto es una realidad Antipanalizador por aquí Sí, porque estos son Campos de Pokémon eléctricos, eh Soy Eevee Y mis evoluciones Son una pasada Pues sí Son evoluciones que Todo el mundo esperaba Una Eevee evolución En este Pokémon espada Y no No ha habido ninguna Eevee Sí, era lógico No sé, estoy aquí un poco sorprendido Pero no, no sé que me sorprendo Vamos a tirar de golpecabeza Es que yo creo que el golpecabeza Es mejor Porque tiene bastante más potencia Que el ala nido Claro, si me bajas mucho el ataque Pues no Bueno, si me bajas el ataque Aunque no sea mucho Claro, así pierde un poco Pero el golpecabeza Tiene mucha potencia Y además tiene el pañuelo seda Sabes, que aumenta más todavía la potencia Me está haciendo ojitos tiernos Yo voy a tirar el talarido Que es especial, ¿vale? Y además tenemos más ataque especial también Me bajamos el ataque especial de Eevee Aunque no me está atacando Solo me está haciendo ojitos tiernos Soy más rápido Va a caer Sí, va a caer Pues adiós Golpe crítico Creo que sin el crítico no caía No estoy seguro Pero creo que no Vale, ahí tenemos eso Suben de nivel Vale, seguimos Soy Eevee Y me he pasado de revoluciones Pues sí, te ha pasado Te ha pasado Con esos ojitos tiernos Que no has hecho otra cosa La verdad Mi intención era subir por ahí, ¿eh? Mi intención ha sido Subir por ahí Pero no No ha subido No ha llegado Aquí sí me deja subir, ¿no? Lo que decís Zagún no es lentos Vale, gracias Gracias, agradece Vamos a ir por aquí Dejadme en paz, tío Los Pokémon eléctricos Es verdad Aquí no hay nada, tío Oculto No parece Mira, ahí está la del Pikachu Y con un Pikachu al lado Soy el más Pero es Pikachu He dicho, creo La del Pikachu Es el del Pikachu Parece Que los chicos Van con Con Pikachu Y las chicas con Eevee Bueno Pues Pues vale Joltik Bicho eléctrico Otro Pokémon de Quinta Tío, hay muchísimos Pokémon de Quinta En este juego Pokémon de Quinta Y Pokémon que Que me va a dar problemas Porque Porque es tipo bicho Y yo soy el tipo siniestro Pero mira Vamos a tirar de golpe cabeza Electrotella Vale, vale, vale Bien Hostias Pues no sé si bien Golpe crítico Vale Ya me extrañaba Que me hubiese quitado tanto Me baja la velocidad Ya era más lento Así que me da igual Golpe cabeza Y otro golpe cabeza Acá afuera Zigzagoon Picadora Ahora me vas a hacer picadora Tío, se queda un PS Madre Zigzagoon Qué grande eres Vaya Vaya liadita del Joltik Vaya liadita del Joltik Me hace el electrotella Crítico Y ahora me hace Picadora ¿Sabes? Me lo hace en el primer turno Y me lo hace ahora Para matarme Pues no No me ha matado Crack Va con Graving Y yo voy con Corvisquino Tipo bicho este Graving De hecho lo vimos En el primer episodio O en el segundo Aunque no llegamos A capturarlo finalmente Graving Que Hombre, no tengo Va a ir Fuertísimo Hasta luego Gracias por participar Graving Pues ahí está Fuera este Corvisquir Que sube al 20 Sí Va a subir al 20 Vale Perfecto Y nosotros ¿Qué seguimos, tío? Pikachis No, no, no Esos chistes ya Con Pikachu No, porque Pikachu Está muy visto, tío Está muy, muy visto Aquí tenemos Pin misil No sé qué pin misil Hayan subido la potencia O algo Conecta la consola a internet Eh Hola Voy a hacer un guardado Por si acaso, eh Porque esto de cosas No podrá seguir Utilizando este programa Vaya Vaya Eh Yo he hecho un guardado Por si acaso, ¿vale? Eso es miau Me había parecido Incluso un Farfetch Farfetch Que por lo visto Eh Se ha visto alguna imagen Que Que parecía como un Farfetch Galar Vale, está evidentemente Sirfetch Que es la evolución De Farfetch Pero además de Sirfetch Hay como un Farfetch Galar, tío Hay que verlo eso, eh Hay que verlo Voy a enfrentarme a esta Llevo ya media hora Lo sé perfectamente Pero vamos a hacer este combate Que parece que es el último Y Y ya en el siguiente episodio Pues entramos ya al pueblo Eh Y vamos a gimnasio O al estadio Una Pokéchica salvaje Te corta el paso Yo, para más señas Ah, lo que tú digas Eh, sí Lo que tú digas Vamos al combate Va a ser el último Y tiene un 1000 ¿Qué es esto? Vale Este lo hemos visto En la cafetería O algo, ¿no? Hostias Eh Zizabum ¿Qué ha pasado? No sé qué tipo es este Pokémon Voy a ir con Raúl No tengo ni idea del tipo Voy con Raúl No tiene persecución Cosa que agradezco ¿Y qué me hace este? Beso de lenaje Esto creo que es tipo Ada, eh Este ataque Sí, podría ser tipo Ada el Pokémon Sí Me encaja Me encaja como tipo Ada Nitrocarga Pues adiós Bueno Creo que es tipo Ada Mmm No sé No me No me mola mucho Ese Pokémon, la verdad Yo te corto el paso Y tú me has cortado el rollo Pues sí Tío Van súper puestos, eh Tío Antes igual, tío Va súper puesta, eh La niña esta Me he querido meter por ahí No ha sido posible Puñado de polvo plata Fortalece los ataques De tipo bicho Creo que no tengo taques De tipo bicho Raíz de energía Vale, 120 PS Es una hiperpoción Vale Y en principio ya Hemos acabado Pues en principio hemos acabado Tenemos ahí el centro Pokémon Pues sí Eh Hemos acabado ¿O no? ¿Para qué me meto? Ulú vuelve Vuelve aquí ¿Quién habla? ¿Es Paul? No, es un granjero, ¿no? ¡Anda! Es el líder Puló un choque contra ti Y se queda aquí Es el líder, tío No sé cómo se llama, eh Uf, te has llevado Un buen placaje ¿Estás bien? Que me paste Que me paste ¿Qué frase es esa? ¿Qué expresión es esa? ¿No serás un aspirante Por casualidad? ¿Le digo que no? A ver Voy a decir que sí Se te nota la cara Y me suena haberte visto A la ceremonia de inauguración Me llamo Percy Soy un líder de gimnasio Que combate con Pokémon De tipo planta No me lo habría imaginado En la vida, eh ¿Qué va? Quiero ver qué tal Se las gasta un aspirante Recomendado por el mismísimo campeón Anímate y pasate por el gimnasio Cuando tengas un rato Anda Está tiro de piedras Y sigues por esta ruta Y tú, barriando gimnasio Ahora mismo Que hay aspirantes esperando ¿Va a tener un gulu? A ver Va a tener claramente Un gosifler No sé si la evolución De gosifler Porque no sé qué nivel evoluciona Pero gosifler Lo va a tener seguro Y por lo que han comentado aquí Pues parece que también un gulo Está por ahí Paul Así que yo me voy a quedar Ya quieto por aquí Vamos a dejar este episodio Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Tu soledad Chau Chau Chau